¡Bueno, gente! Bueno, acá estamos en un nuevo video. Yo recién salí de bañarme y yo me mando a hacer un video. Un video videoazo. ¿Qué es un videoazo, o no? Se nos ocurrió una idea para hacer un video que consiste que cada uno, o sea, yo le tengo que elegir un outfit a ella para usar un día y ella me tenía que elegir un outfit a mí para usar en un día. Todo un día completo, podríamos comprarle cualquier cosa al otro. Y por un día tiene que llevar puesto lo que el otro le compré. ¿Qué es lo que me lo usamos? ¿Qué es lo que me parezco? ¿Qué cosa? Hay que usarlo. ¿Tratame? ¿Tienes que usarlo? Tratísimo. Primero vos muestraslo. Bueno, le voy a mostrar lo que le compré. Por acá tenemos unas cosillas. Acá hay una cosita que es de H&M y otra cosa que son de Forever. ¡Ay, qué lindo! ¿Te gustó? Sí, este es re bonito. Ay, yo te maté con lo que te compré. ¡Qué mato! Yo te compré algo re lindo, querés comprar algo lindo para usar. Con esta abajo. Con una remerita. ¡Re linda, boludo! Te pasaste. Y unas medias para usar. ¡Qué shankies estas! Con unas zapatillas. Y te compré. ¡Están salvadas! ¡No, mire! ¿Ustedes ven lo que es esto? ¡Las zapas! Lo místico, las zapas. No, para que te la chaleo y lo suyo, ¿eh? No, pero ¿vos sabés cuánto calzo? Ya veo que me quedan grandes. Estoy un poco cachivache. Esto y esto, crota.com. No es mucha combinación que digamos, pero pensé que me ibas a matar, ¿eh? Pensé que iba a ser mucho peor. Comparado con lo mío, nada. No, no, te iba a matar. Calate esta. ¡No, una bocha! Primero te compré también Forever. ¡No, no, muy buena! Mal. ¡Mal! Está buenísima porque yo sé que le gustan los dinosaurios, es fanático. Dimetrodon, T-Rex, Pterodactylo, Brachiosaurio, Triceratops, Tegosaurus y Pizzas. Estas. ¡No fui a el hijo moco! Una Bermuditi. ¡Ojo! ¿Eh? Hay como un tono amarillo. Esperá. ¿No son Jordan también? ¡No! Nunca tuve Jordan en la primera vez que voy a usar una Jordan. ¡Tan re inflama! ¡Mirá que hiciste! ¡No! Pero no te emociones porque acá no termina. La condición es que uses una sola de estas con otras que ya te compraste ayer. ¿Las blancas con el coso? No, pero eso no se vale. No, no, habíamos dicho que vos tenés que comprar unas zapas a mí y yo las tengo que usar. No, 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 para, para, porque todos lo están viendo. Esa es la condición. Si no la cumples, cualquier cosa esto, ¿o no? ¿Una y una? ¿Una y una? ¿Se te va a ir así? Sí, con la media de Mickey. ¿Y con él te lo comien a una mierda? ¿Te va a poner? No, no boludo. Vamos a hacer los dos un descanso en el shopping. Vamos a cambiarnos a ver cómo quedamos. ¡Empiece la magia! Primero vamos a empezar con la remera. Bueno, ¡eh! ¡Ojo! ¡O, hito! ¡O, jeté! Vamos con este. ¡Low! ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ya! ¿Uso? ¡ households, Johnny! ¡Hola, hermano! Igual tiene onda, ¿eh? ¡Ojos! Mira cómo estoy. Igual no te quedas, malo. No, estás más chido eso. Bueno, no sé muy bien cómo se esté viendo, pero espero que se vea bien. Bueno, primero me voy a poner la Remeriti, obvio. Ahora lo que me voy a pasar a poner es el jardinerito. Bueno, así quedó. A mí no me desagrada cómo me queda. Creo que me queda bien. Bueno, ahora voy a pasar a ponerme las medias y las zapatillas. Sí, es como quede. Cualquier cosa. Igual es todo. Con las medias que te pongas estas zapatillas o lo que sea van a quedar bien, porque están increíbles. Qué zarpadas, boda. Son increíbles. Fichate eso, cachivache. Igual estamos parecidos como de ahí abajo. Salvo que vos me cagaste y me hiciste poner uno y uno. Bueno, gente. En este momento estamos en el lobby del hotel. Ya peón el auto. Y ahora nos estamos yendo creo que a un shopping y nos va a hacer un papelón todo. ¿Qué decía la Mari? ¿Qué quería inventar? Se pudo bajar las medias. Se quiere bajar las medias. No, no se puede. Mirá, güey. Se está mirando todo el mundo. Eh, no pasa nada. Estamos por entrar a la disco y tumbar el club, eh. Así que ahí vamos. ¿Dónde está tan malo? ¿Dónde está tan malo? ¿Qué? 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 Se está mirando. ¿Qué piensas de mi vestido? Total mierda, hermano No puedo decir nada de eso Tienes que perder todo el 7 Total mierda ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué piensas de mi vestido? ¿Te gustan? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo fue la que tiró la vieja? ¿La que pasó y me miró? ¿Qué dijiste? ¿Hacían esas cosas? ¿Cómo malichos? ¿Qué vas a hacer? ¿Pero de ahí a decirte algo? No, porque es como que todos se visten como se les canta el culo y como que nadie les dice nada Porque tampoco tenés derecho, ¿no? Dada, está bueno ¿Qué sé yo? ¿Qué gris dices? Un huevo... No 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 Yo Yo Son re patriota Son re patriota Fichate esta No le querés poner una bandera más Cuanta bandera más le va a poner Como baila la estaca Como baila la estaca Estamos caminando en estilo Porque con el estilo nosotros Parecemos unos vampiros Estamos yendo a comer pescado Y te digo que este es un cubanaco Abajo del sobaco Y en el sobaco me pongo un buen tabaco Así de corta te la hago Estamos caminando por la Madrid de Miami Y te digo que tengo ganas de comerme un salami Hola ¿Te gusta el restaurante? Sinceridad pura Bueno Aprobado Bueno gente Se termina el video La verdad que yo pensé que iba a ser peor Yo se me entiendo Como a la gente le puede gustar Osea esa combinación No pega ni con moco hermano No La verdad que fue un lindo video estuvo bueno Me divertí la verdad Si estuvo bueno nos divertimos Nada Es algo novedoso Tipo siempre me visto bien para ir a todos lados Y era hora que tirara un poco mamarrachi Pasa que nos disfrazamos con un mamarrachi Como somos la percha Es la percha Es la percha Entonces no es la ropa y quien lo lleva puesto Bueno gente esperamos que les haya gustado el video Suscríbanse para ver más videos Que ahora que estoy a rrrrrrr Dale me gusta Comenten si les gustó el video Que otro video les gustaría ver que hagamos juntos Así que nada gente Nos vemos la próxima Chica